epidemiología en nuestra provincia de Granma. Bienvenido, buenas tardes, Manuel. Y vamos a estar abordando un tema interesante porque el próximo día 15 es el Día Mundial del Lavado de las Manos. Buenos días, Yonelia. Buenas tardes. Disculpe. A usted y a todos los televidentes, queremos en víspera de celebrarse el día 15 de octubre, el Día Mundial del Lavado de las Manos, no es hacer una docencia, sino es hacer una reflexión y abordar el tema para así demostrar la importancia de esta labor que hacemos. Pero además, a veces por cotidiano, a veces por rutinario, no le damos la importancia que tiene un gesto que repercute en la higiene y repercute además en la prevención de enfermedades. Desde épocas muy remotas se habla del lavado de las manos. Siempre esta actividad se ha exigido y se ha dirigido hacia el personal de la salud, que son los que realizan diferentes tipos de maniobras, ya sean maniobras críticas, semicríticas. Pero en sí, en estos dos últimos años, es cuando más se ha hablado del lavado de las manos por la importancia que tiene esta tarea en estos tiempos que llevamos de la epidemia del coronavirus. Decir que las manos son como un transporte, porque estas son portadoras de gérmenes y de suciedades que a menudo adquirimos en diferentes lugares de la comunidad, de la sociedad. Las manos, como decía, ya aquí podemos sugerir que no debemos de topar en las diferentes áreas los objetos que se encuentren, porque así evitamos contaminarnos. Existen diferentes soluciones que utilizamos para el lavado de las manos. Pero bueno, aquí la exigencia va encaminada al lavado de las manos social, que se realiza con abundante agua y jabón, y luego nos aplicamos la solución. Desde épocas muy remotas, ya decía, se viene exigiendo y se viene hablando de lavado de las manos. Carlos J. Finlay hizo un escrito donde venían los paquetes de paños que venían dirigidos a las parturientas, y aquí él le hacía una reflexión, le ponía un plegable dirigido a la importancia de lavado de las manos para evitar el tétanos neonatal. Luego, en Cuba, se han editado plegables en el 75, en el 85, que han sido por la Organización Mundial de la Salud. Hay un pasaje de la guerra revolucionaria que no quisiera dejar pasar por alto, puesto que fue nuestro comandante quien da la orden al Che Guevara, como él era el médico, le da la tarea de, usted como es médico, dele a proceder a curar los heridos. Y él decía, no, todavía no soy médico. Primero déjame lavarme las manos para luego empezar a ser médico. Es el llamado que hacemos a todo el personal de la salud, que diariamente hacen procederes al lavado de las manos antes y después de tratar a un paciente. Decir además que muchas personas en la calle están usando guantes. No debemos de usar guantes porque los guantes son de superficie esporosa. Lo que hacen es acumular gérmenes, acumular suciedades y las manos sin el guante. Podemos realizar un correcto y más fácil lavado de las manos y luego la aplicación de la solución. En el año 1961, en los Estados Unidos, se editó una película dirigida al personal de la salud, donde explicaba el lavado de las manos. Fue algo muy práctico, fue algo donde la población empezó a adquirir la técnica de lavado de las manos. Sí, porque para el lavado de las manos existen varias técnicas. En el caso de los especialistas de salud pública, tienen el lavado quirúrgico, tienen... Ya decía que depende, en el caso de nosotros los trabajadores de la salud, el lavado de las manos va encaminado, depende al proceder que vamos a realizar. Pero en la sociedad, lo que hay es que reconocer la importancia que tiene esta actividad, realizarla de manera frecuente y hacerla bien. Hacerla bien, que es lo más interesante del caso. Quería, bueno, desde este punto de que estamos aquí en Frecuencia, hacer una felicitación a todo el personal de la salud de los departamentos de epidemiología, que somos los encargados de velar en las diferentes instituciones por esta tarea. Claro. Principalmente, bueno, a mis compañeros allí en el Policlínico Bayami, que son los encargados de velar. Cómo no, gracias Manuel por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 y también nos sumamos al reconocimiento a los trabajadores de la salud que realizan promoción y acciones de prevención de salud. Y en esta ocasión referida a la importancia del lavado de las manos, a propósito de que el día 15 de octubre es el día mundial del lavado de las manos. A esta hora, en la revista Frecuencia 12, le propongo que hagamos una pausa musical. Al regreso, recuerde que estaremos hablando de la presencia de videos Crisol en la fiesta de la cubanía, que propone la dirección de cultura en el municipio de Bayamo y la situación energética en el país y cómo repercute en las afectaciones eléctricas a la provincia de Granada. Queda tiempo y muchos temas interesantes para abordar en una revista que, si se parece a alguien, es a usted.